Nuestro camino en el emprendimiento está hace tres años en 2019 que empezamos con un catering antes de la pandemia y bueno pues ha sido naturalmente un poco accidentado pero bueno hemos sobrevivido y hemos llegado hasta aquí y nuestra idea era tener un catering sostenible con producto de cercanía y bueno lo hemos conseguido. Empezamos a trabajar, hicimos un plan de negocio sobre catering, eso lo teníamos claro. Pensamos que era un sitio donde claramente hacía falta presentar una opción que fuera sostenible. Conseguimos sobre todo también con la ayuda de la Cruz Roja, seguir con el negocio de manera online y bueno ahora tenemos un modelo de negocio mucho más estructurado y la experiencia nos avala en este modelo relacionado con la economía circular. Bueno pues nosotros durante la pandemia acudimos al fondo de ayuda que tenía la Cruz Roja en este momento. Nos comunicaron que habíamos sido adjudicatarios de una de las ayudas. Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder concedernos esa ayuda. Para nosotros ha sido ha sido tremendo, ha sido de gran ayuda. En cuanto al producto procuramos que sea siempre de cercanía. En un envase sostenible por reducir la huella de carbono y por dar visibilidad e importancia a los productores y artesanos locales. Poder recoger, pasarnos luego por el cliente y aparte de poder decirle oye pues ha estado todo bien y tener esa gestión comercial, recoger todos esos materiales que no sólo nos sirven a nosotros para poder darle una segunda vida sino para que no terminen en la basura. Bueno, como os decía Patricia, ella viene del mundo de las multinacionales. Yo estudié trabajo social y bueno pues ambos tenemos conciencia social. Creo que la sostenibilidad debe estar presente en todo este camino que vamos a recorrer. El concepto de emprender, bueno, para mí sobre todo que estudie administración y dirección de empresas era como la mejor aventura que le puede pasar a cualquiera. Fue pensar, estamos en el momento correcto y tenemos la forma de hacerlo. Es un poco más complicado, es un poco más difícil pero creo que la visibilidad, o sea, es esta imagen de decir, esto no se tira, esto hay que cuidarlo, esto tiene un segundo y tercer uso, muchísimos, ¿no? Y al final es volver a lo de antes. Paciencia. Paciencia. Ánimo. Paciencia, o sea, y visión estratégica también. Tal cual. Si me diera un consejo a mí misma hace tres años diría, tú sigue tu camino con tus valores, fíjalos y sobre todo escribe tu proyecto, escribe tus valores en un papel, ponlo reflejado e intenta seguir este roadmap. Luego también creo que es crucial pertenecer a una red en la que sea. Nosotros hemos tenido mucha suerte, pues eso, nos ha apoyado Cruz Roja, nos ha apoyado la Comunidad de Madrid, nos ha apoyado la Fundación Biodiversidad, nos han apoyado otros propios compañeros, la universidad. Es muy importante hacer este camino con alguien, con mucha gente con la que puedas compartir porque es verdad que solo llegamos más rápido pero de verdad que juntos llegamos más lejos. A mí me gustaría tener una cocina que fuese una escuela y que sirviese también para la integración social. Para mí al final, bueno, como emprendedora es muy importante para nosotros este valor que nos hemos repetido siempre de este triple impacto, hacerlo sostenible en toda su globalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!